Listo. Vamos, toma dos. Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal. De cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Gracias por ver el video.